Es el momento de hablar de cómo juega la gran revelación de este inicio de temporada en la Premier League, el Tottenham Hotspur de Ansh Postekoglu. Ha cogido el Tottenham de Ansh Postekoglu y ha hecho BOOM en la Premier League. Igual que ha hecho BOOM en la media inglesa, nuestro patrocinador del vídeo de hoy. Efectivamente muchachos, ya sabéis que BOOM es el banco que te facilita la vida. El banco, ¿qué banco? Un lema ideado aquí por mi pana Nacho González. Un banco tecnológico que tiene como propósito, básicamente, hacer la vida más sencilla. Normalmente los bancos te hacen la vida complicada, pues BOOM tiene un posicionamiento diferente. Básicamente se trata de lo contrario, que es facilitar la vida, que tú dirás, hombre, no era esta la idea inicial, bueno, era la idea inicial, pero algunos se perdían por el camino. No es el caso de BOOM, que además planta árboles, a la que gastas un poquito de dinero, o invitas a tus amigos a BOOM, ¡pam! Yo te planto unos árboles que quedan un poquito el planeta. Tienes cashback, 1% en comida y bebida, 2% en transporte público, ya está. Solo pagar con BOOM, ¡pam! Ya te devuelven parte del dinero. Oye, que voy a coger un bus y de paso hay una parte de ese ticket que me va a salir de vuelta porque tengo cashback. 2%, ¡pam! 2% menos. Hay una cuenta que es gratis, ¿vale? Luego ya según las cosas que queráis, precio u otro, la primera cuenta gratis, que con la descripción que tenéis aquí debajo, pues ya la podéis abrir, ¿vale? No os cuesta nada. ¡Pum! Y ya la abrís. La app es la pera. De hecho, mira, la tengo yo en mi móvil abierta, mira. Es alucinante. Aquí tengo la app en mi móvil. Y le tenía un smartphone versión mini hasta que se hizo de BOOM y entonces pasó a tener un móvil gigante. Este es el efecto que tiene BOOM en nuestras vidas. Es el nuevo Mobile Max. Es un modelo nuevo que me he comprado porque yo de la vista ya no estoy. Y mira, aquí tengo la app. Esta es la app de verdad, ¿eh? Facilísimo de controlar tus gastos. Bueno, la pera. La pera mañanera. Amigos, ya sabéis, el patrocinador que confía en la media inglesa, BOOM, el banco que banco. El banco de la gente que vive. Ahí está. Ahí está. Desde España os podéis dar de alta o desde cualquier lugar de Europa. Tengáis la nacionalidad que tengáis. Y pues os dar una tarjeta molona como esta, ¿vale? Yo es que necesito todo grande, ¿vale? Pues si no se me pierde. Es verdad que para llevar en el bolsillo es incómodo, ¿vale? Pero súper molona. No dejemos escapar la oportunidad de decir que el logo de BOOM se lee igual. Así, que así. Son unos genios. Son unos genios. Da igual. Pero la parte correcta es con el verde a la izquierda, ¿vale? Que lo sepáis. Es el truco nemo técnico que tenemos nosotros. Bueno, BOOM es molón. Igual que el Tottenham. El Tottenham es un club molón. BOOM es un banco de dinero. En el caso del Tottenham es un banco de buen fútbol ahora mismo. Ahí está. ¿Quién nos lo iba a decir, amigos? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, ya era hora de hablar del Tottenham de Ansh Bostekoglu, ¿eh? Porque se lo han merecido. Recordarás, Ilias, que nuestras previsiones de la temporada los pusimos abajo. Abajo, abajo. Yo, y no es ninguna excusa, al contrario, me culpo. Me culpo. Dije, creo que nos lo vamos a pasar bien con el Tottenham de Ansh Bostekoglu esta temporada. Creo que va a ser un año para limpiar el ambiente. Van a jugar bien, pero en cuanto a resultados van a quedarse lejos. Bueno, pues por ahora, la primera parte se ha cumplido. Nos lo estamos pasando bien. La segunda no, porque encima los resultados nos indican que la fecha a la que estamos grabando este vídeo son líderes de la Premier League. Efectivamente, el Tottenham es líder de la primera división inglesa con 20 puntos gracias a una mejor diferencia de goles que el Arsenal, que también tiene esos 20 puntos. En 8 partidos han ganado 6 y han empatado 2. Es decir, que llevan todavía 0 derrotas. Ahí tenemos los resultados de esta temporada. Ese empate en el debut ante el Brentford y luego el empate en el Norte de Londres contra el Arsenal. Al resto, victorias. 2-0 ante el Manchester United, 0-2 en Bournemouth, 2-5 ante el Barley, 2-1 ante el Sheffield United, 2-1 ante el Liverpool y 0-1 ante el Luton. Es decir, que se han enfrentado ya también con rivales difíciles. No es que el calendario les haya ayudado, porque el Manchester United de Arsenal y Liverpool. Fíjate, ¿no? He conseguido acabar la frase, ¿eh? Pero si es que es tan duro que te ha entrado la tos. Fijaos que si lo ponemos en una escala histórica, es un arranque espectacular de los Spurs, porque es su mejor arranque desde la temporada en primera división, su mejor arranque en primera división desde la temporada 60-61, cuando terminaron como campeones en los años 60. ¡Ojo ahí! No ha llovido ni nada. Desde que empezó la Premier, 28 equipos llevaban más de 20 puntos después de 8 partidos y 11 de ellos fueron, finalmente, campeones. A ver, dilo, dilo. No, a ver. Hay un pequeño tema con el guión, ¿vale? Hay un pequeño tema con el guión. El dato sabíamos que era este. Os voy a leer la frase, ¿vale? Desde que empezó la Premier, 28 equipos llevaban, yo creo que es 20 o más puntos, no más. Sí. 20 o más puntos después de 8 partidos y pone, 11 de ellos fueron mañana. Mi teoría, mi teoría. Al escribir el guión, aquí, alguien dijo, esto ya lo pongo mañana. Fueron y mañana. Sí. Porque entre campeones y mañana, en el teclado predictivo no hay letra cercana. La otra opción es que la persona que escribió este guión estuviera borracha, lo cual tampoco es descartable. Importante, como nos avisó ya James Bond, el mañana nunca muere. Nunca muere, ¿no? Es el caso también de este guión. Muchachos, el año pasado, por esto además es especialmente relevante el Tottenham de Postecoglu y por eso es una revelación, fueron octavos. En este vídeo vamos a hablar de cómo han mejorado con el entrenador australiano y por qué, como ya dice el título del mismo vídeo, el Tottenham juega que te caras. Pequeña precaución antes de entrar en el detalle del análisis. Llevamos solo 8 partidas, así que la muestra es pequeña. Y además el Tottenham es uno de los equipos que menos rota a sus jugadores, lo cual puede generar problemas el día que alguno de estos no esté disponible o bien el día que el cansancio comience a hacer mella. De hecho, el dato es el siguiente. El Tottenham es el equipo que menos minutos de media da a sus suplentes con 16. Solo superado por el West Ham United, efectivamente. Siempre estáis ahí. 13 minutos, 13 minutos. Vamos fichando jugadores buenos cada verano, pero total da igual porque no juegan, ¿vale? ¡Móganle el kudos a chupar banquillo! Solo 11. Si al final, si tienes razón David Moyes, ¿cuántos juegan? 11. ¿Verdad que no puedes poner a 14? Pues qué más te da. Te diré una cosa, empiezo a tener la teoría de que David Moyes ficha jugones para tenerlos como vasijas, como ánforas. Ánforas. Expuestos en el museo de su banquillo. Siempre ha sido un gran aficionado de David Moyes a los jarrones de la dinastía Ming. Es el mejor, es el mejor de David Moyes. Bueno, vamos a empezar, muchachos, por lo básico en este Tottenham de Angeposteco. Lo vamos a analizar en varios puntos porque el Tottenham juega que te cagas y el primero de todos es un cambio radical en el estilo de juego. Nada tiene que ver cómo juegan los Spurs respecto al curso anterior. Efectivamente, desde la marcha de Mauricio Roberto Pochettino en 2019, el Tottenham ha puesto por entrenadores un perfil más ganador, más resultadistas, vamos a llamarles, con un estilo muy directo con el objetivo de alcanzar un éxito inmediato. Es el caso, por ejemplo, de Jose Mourinho o de Antonio Conte. El fichero entrenador, digamos, con experiencia solo en la liga escocesa, a primer nivel, como Angeposteco, pues ya fue una declaración de intenciones en este sentido, que era un cambio de perfil evidente respecto a los entrenadores anteriores. Sí, un poco más como proyectos buscando un impacto inmediato, sabiendo que no tenía por qué ser proyectos a largo plazo, sino más impacto en el corto plazo, como Mourinho y como Conte. El caso es que el propio Levy, ya posteriorito hay que decirlo, definió la contratación de Conte o Mourinho como errores en un foro de fans en septiembre. Dijo, la frustración por no ganar y la presión de algunos jugadores y de una gran parte de la afición con que necesitábamos ganar, invertir dinero y traer un entrenador de nombre, me afectó. La estrategia era traer a un entrenador ganador de trofeos y lo hicimos dos veces. Tienes que aprender de tus errores. En ninguno de los dos casos, el Tottenham consiguió revertir a esa situación que, data ya de 2008, desde entonces el club no ha ganado ningún trofeo. El último entrenador que lo hizo fue Juan de Ramos. Juan de Ramos. Eso dice mucho de... Estoy sacando mucho el pulgar en este vídeo. Pues de Juan de y del Tottenham. Sí. Dice mucho de todos. La verdad es que... y de Ariel Levy. Y de Ariel Levy. También. El caso es que el primer cambio radical de Ansh Postekoglu, recordarás que cuando hicisteis el vídeo sobre él, Pablo y tú, hablabais de que claramente iba a ser un entrenador que iba a hacer que el Tottenham fuese algo más atractivo, algo más propositivo y no tanto reactivo en su juego. ¿Y qué va a jugar un 4-2-3-1, posiblemente? Pues el 4-2-3-1 finalmente se ha producido porque han pasado de usar 34 veces en la Premier League 22-23 una defensa de tres centrales a usar ahora con Postekoglu en todos sus partidos un 4-2-3-1. ¿Es necesariamente malo jugar con tres centrales? No. Lo que pasa es que si lo haces como la tía el año pasado, el equipo de Conte y después de Estelini, sí es malo. ¿Es malo necesariamente jugar con tres centrales? No. ¿Es malo jugar con tres centrales colgados del larguero? Hombre, pues eso ya es más discutible. Vamos a echar un vistazo a algunos datos que demuestran el cambio drástico de estilo, el cambio del modelo de juego. Tenéis en la columna de la izquierda, son datos de FBREP, en la columna de la izquierda los datos de esta temporada y en la columna de la derecha los datos de la temporada pasada. Ahí veis que en pases intentados el Tottenham ha pasado de séptimo a tercero. Es decir, un equipo que intenta recurrir mucho más al pase como forma de avanzar sobre el terreno de juego. Pases progresivos. Es decir, pases hacia adelante, ha pasado de ser el octavo al primero. Al primero. Fíjate, casi veinte pases progresivos más por encuentro. Sí, pases en último tercio, es decir, los pases más cerca de la portería rival ha pasado de ser el undécimo, es decir, que digamos que no se acercaba mucho al tercio final, ha sido el tercero. En pases clave ha pasado de ser el séptimo al primero. Ah, conducción es hacia el área. Conducción es hacia el área, a pasar de ser el noveno al primero, atención. Acciones generadoras de tiro ha pasado de ser el séptimo al primero. Y en el único en que ha ido hacia atrás es, digamos, un retroceso que yo no sé si es positivo o al menos si dice mucho del estilo. Porque la temporada pasada era un club que básicamente se dedicaba, un equipo que se dedicaba básicamente a centrar al área. Y ahora es un recurso que utilizan muy poco. Es solo el duodécimo con un centro y medio por partido. Otra vez lo mismo, ¿es necesariamente malo tener la mayor cifra de centros al área? No, pero si lo ponemos en contexto de estos datos y viendo los partidos de los dos Spurs, te das cuenta de que sí, de que era un recurso casi de urgencia porque no tenías otro. Así que ya veis que hay un cambio radical en la manera de entender los partidos por parte de Ansh Postekoglu. Pero no solo en el ataque, en las cifras puramente ofensivas con el balón, también a la hora de defender Ilie. Porque ahí es donde vemos que el Tottenham es un equipo que ahora no quiere esperar al rival, sino que quiere mandar y que en su presión tras pérdida es de los más agresivos. Sí, así es. Es un equipo que se posiciona muy adelante en el terreno de juego, que presiona muy arriba, como refleja el hecho de que es el equipo con un dato de PPDA más bajo de toda la Premier League. Es decir, es una cifra a la que hemos recurrido en muchas ocasiones, lo del PPDA, son los pases que permites hacer al rival antes de intentar, antes de hacer una acción defensiva. Sea la acción defensiva exitosa o no, ¿vale? Es decir, el equipo rival recupera el balón y empieza a hacer pases. ¿Cuántos pases hace antes de que tú hagas algo? Una falta, un tackle, una intercepción, lo que sea. Cuentan los ostiones. Acción defensiva. Cuentan los ostiones, sí, sí. Es decir, pases que permites antes de saltar una tibia al rival, por ejemplo. En este caso, el Cuti Romero dice, yo tengo algo que decir. Tengo algo que decir. Es, como decíamos, el equipo que tiene un PPDA más bajo con 9. Es decir, de media, el Tottenham solo permite a su rival hacer 9 pases antes de hacer una acción defensiva. Además, también... Por ejemplo, el West Ham, para que os hagáis una idea, permite hacer unos 534 más o menos, ¿vale? Porque se atrincheran y el equipo rival empieza a tocar tranquilamente hasta que alguien en el West Ham dice, chavales, que llevamos 20 minutos aquí en nuestra área y estos muchachos no vienen. Si no os importa, voy. Y entonces le dicen, Said, ¿puedes quedarte aquí, por favor? ¿Vale? No te muevas. Said, cállate. Said, cállate. Y Said diciendo, por favor, no, cállate. Cállate. Said. ¿Quién, cállate, Torga? Said. Said hasta lo que le dan, cállate, cállate, Torga. Ya se ha aprendido de memoria el refán. El caso es que también es el segundo equipo con más posesiones que empiezan, como mucho, a 40 metros de la portería rival y que acaban en tiro, con 18, solo por detrás del Brighton. Así que ya veis que también eso se traduce en robar arriba y empezar ya los ataques en el campo rival. Vamos a ver una imagen interesante que es el de las zonas de control de Opta. Como ya sabéis, nos suele gustar este gráfico porque refleja en cada sector del campo quién tiene el dominio territorial. ¿Quién manda? En el caso del Tottenham, solo domina el rival su propio área. Hay algunas zonas en disputa, pero por lo general es un equipo que domina buena parte del terreno de juego. Algo el año pasado absolutamente impensable y que muy poquito tiempo ha revertido a Ansh Postekoglu. Así que ya veis que es un equipo que ha cambiado radicalmente su orientación en los partidos. Ahora bien, os decíamos, es un club que se ha transformado rápidamente, que ha limpiado el ambiente, pero también hay que tener en cuenta que la muestra es pequeña y por equilibrar un poco la balanza hay que ver qué hay detrás de estas cifras si es que se pueden sacar cosas negativas en un inicio tan bueno. Cuidado porque cuando analizamos en detalle los datos defensivos hay algunas cosas ligeramente alarmantes a las que tendremos que estar atentos durante las próximas semanas. El Tottenham es el quinto equipo que menos goles ha recibido con 8. El año pasado fue el decimoquinto con 63 en total. Es una gran mejora defensiva gracias al entendimiento sobre todo del Kuti Romero con uno de los fichajes estrella y sorpresa de esta temporada, sin duda, el de Miki Van de Ven, el central neerlandés. Aunque aquí te diré, perdona de te corte, pero Miki Van de Ven me está gustando, me está gustando, pero sobre todo se explica por la mejoría de Kuti Romero. Kuti Romero ya era un gran central, pero esta temporada ha dado un paso más en su madurez y es mucho mejor futbolista. Y permíteme añadir un tercer nombre, que es el de Guglielmo Vicario, el eclesiástico del área, que está siendo una auténtica sorpresa, está dándole la paz a los delanteros rivales. El italiano lleva ya 2.4 goles evitados, es el cuarto con más goles evitados en Premier League. Es decir, debería haber encajado, según la calidad de las ocasiones a las que ha enfrentado, debería haber encajado más de dos goles más de los que lo ha hecho. Y los ha conseguido evitar. Un dato que contrasta con los 4.1 de más que recibió nuestro amigo Hugo Lloris. Es decir, que encajó cuatro goles más de los que debería haber encajado. También, por poner un poco ese contrapunto, si miramos la estadística avanzada, siempre según cifras de Anderstadt, el Tottenham debería haber recibido 3.61 goles más de los que ha encajado. Es el segundo con más diferencias, solo superado por los 5.70 del West Ham United. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo engañamos a personal, amigos? Simplemente, simplemente. Lo que quiere decir esto es que está rindiendo bien su portero, está rindiendo bien su defensa, pero con un poco más de puntería por parte de sus rivales habrían encajado algún gol más. No quiere decir ni que el Tottenham no merezca estas cifras, que no merezca este resultado, simplemente que si se revierte esa situación y tiene algo más de puntería del rival, podría sufrir un poco más el equipo de... O si Vicarios también nos ha acertado y encaja los goles que tiene que encajar. Por ejemplo, en esta cifra habrá ayudado bastante el otro día, la que falla mi hermano Adebayo, prácticamente solo contra la portería, que también Richarlison fue ahí una muy clara, pero simplemente por ponerlo en contexto. Que tampoco me parece una diferencia salvaje ni que digamos, bueno, están teniendo una potra espectacular porque los rivales son todos ciegos, pero hay que mencionarlo. Vamos al segundo punto interesante después de hablar del estilo, y es la vuelta de tuerca que ha dado Ansh Postekoglu a los laterales. Y aquí es donde son fundamentales Destiny Udogi, y que por fin ya ha llegado al Tottenham después de su cesión, y lo está haciendo muy bien. Y por el lateral derecho, uno de los mejores fichajes de la pasada temporada, Pedro Porro, la leyenda del porro. La leyenda del porro, efectivamente. Nuestro amigo Postekoglu en su modelo de juego da mucha importancia al rol de los laterales. Ahora lo veremos en mayor profundidad. Y por tanto, esta temporada están siendo clave dos fichajes del pasado, que están jugando su primera temporada completa con los Spurs este año. Sabéis que Pedro Porro llegó el año pasado como cedido a mitad de temporada, y ya su fichaje se ha completado de forma permanente este verano, y en el caso de Destiny Udogi ya se le fichó el año pasado, pero como me decía Anshio, ha estado cedido en el Udinese la temporada pasada, y por tanto está jugando su primera temporada en los Spurs. A pesar de ser dos carrileros acostumbrados a jugar con un estilo más parecido al de Conte, Postekoglu los está reconvirtiendo, y cada vez tienen mayor presencia en el centro del campo, como veremos a continuación en los mapas de Caloa. Ambos laterales están en el top 9, con más toques en la Premier League. De toda la Premier. Sí, de toda la Premier League, en laterales, en laterales, en laterales, en laterales. Si no me equivoco. Ah, vale, vale, vale. Siendo el único equipo que tiene a sus dos laterales en la lista, además del Newcastle. Vale, vale. Es en laterales. Pero bueno, tienes a los dos, entre todos los laterales de la Premier League, hay 20 equipos, con lo cual, pues 40 laterales titulares. Y tiene a los dos en el top 9, siendo el Newcastle el otro equipo que lo ha logrado. Hombre, es que Dan Barney... Hombre, Dan Barney. Y quieran triple, como te puedes imaginar. Claro, quieras que no. Sabe mucho de la redonda. Vamos a ver una foto del posicionamiento de los dos laterales respecto a la temporada pasada. En el caso de Destiny Udoji, veis que... O Udoji, Udoji, como preferáis. La verdad es que yo ya no sé cómo decirlo. El caso es que ahora veis que se mueve más por regiones más centradas. El año pasado era un futbolista que estaba más enfocado a la banda izquierda. Es importante aquí decir que el mapa de calor de la 22-23 registra muchos más partidos que el de la 23-24. Por eso vais a ver que es un mapa de calor que tiene, ¿cómo decirlo? Como más colorido o más zonas coloreadas, porque son muchos partidos. Más motas de color. Pero ya veis que aún así se nota que Destiny Udoji se mueve ligeramente más hacia el centro. Y en el caso de Pedro Porro, fijaos también la diferencia en cuestión de unos pocos partidos. Es un jugador que ahora, en la zona cercana a la frontal del área, para que nos entrenamos por ese sector, ahí participa mucho más en la creación de juego. Y en varios partidos, directamente es que le abre el camino por la derecha a Dejan Kulusevski. Esto, trasladado luego a los datos. Pedro Porro, de 37 pases por partido en los Spurs en la pasada temporada, a 50 de media en este curso. Además, en el último tercio ha pasado de 2,22 pases a 4,29. La influencia, desde luego, de Postecoulu es más que palpable. Y en el caso de Destiny Udoji, ha pasado de 31 pases por partido con el Udinese. En este caso no es el mismo club, no es la misma comparación. Pero también nos sirve a 44,1 en el Tottenham. Ha apostado por él para dar un paso adelante Postecoulu respecto a lo que hacía. Y de 2,23 pases en el último tercio a 4,67. Fundamentales los dos laterales que, por cierto, también hay que mencionar que atrás están rindiendo. Destiny Udoji ha tenido también algún partido complicado, como aquel del Arsenal donde se le complicó la tarea con Saka. Pero es un tío que gana duelos, es un tío que protege bien su portería. Y Pedro Porro quizá no es tan brillante en defensa, pero los dos ahí también dan garantías. Tercer motivo por el cual el Tottenham juega que te cagas. Seguimos avanzando en el terreno de juego y nos encontramos ahora en el centro del campo con Yves Bissouma. Yves Bissouma que llegó temporada anterior, pero la verdad es que tuvo muy poco impacto. Fue hasta cierto punto una decepción porque venía a hacer rayar a gran nivel en el Brighton. Y por fin ahora está mostrando el Bissouma que era en los Seagulls. Ha pasado de 10 titularidades y 1.010 minutos la temporada pasada a 8 titulares y 656 minutos este año en solo 8 partidos. Es decir, que prácticamente en 8 partidos ya está cerca de las cifras de toda la temporada pasada. Su aparición ha sido proporcional a la desaparición de Hoiberg, que ha pasado de ser el segundo jugador con más minutos la temporada pasada a ser el décimo tercero en esta. Hay que decir que Yves Bissouma la temporada pasada, más allá además de las predilecciones de los entrenadores, se perdió 12 partidos por una lesión en su tobillo. Ahora por fin hemos recuperado a Yves Bissouma que con el balón gira a su equipo, porque es un jugador extraordinario haciendo eso, que baja a recibir para organizar. Pero además, claro, todo hay que contextualizarlo en este estilo. Antes también bajaría a recibir con Conte, pero es que no tenía nada por delante, solo era Harry Kane proponiendo alguna salida. Ahora es un equipo que arropa muy bien a Yves Bissouma, que también recibe balones en una altura mucho mayor en el campo y no tan pegado a sus centrales constantemente. Con todo, estamos viendo al mejor Yves Bissouma, el que nos recuerda su época del Brighton. Tercer jugador no defensa en pases completados y en toques solo por detrás de Enzo Fernández y Rodrigo. Además, cuarto en pases progresivos, muy importante para ganar metros con sus entregas el Tottenham, solo por detrás de Enzo, de Bruno y de Madison. Compañero de equipo. Y primer, no defensa en distancia progresiva en conducciones. La cantidad de metros que le hace ganar Yves Bissouma, ya sea conduciendo el balón o moviéndolo al Tottenham, nos recuerda de nuevo a su mejor versión, el Brighton, y exactamente al jugador que fichó el Tottenham para brillar con la camiseta de los Lily Whites. Estamos viendo que en cuanto a conducciones y pases, está entre los mejores, entre los Rodri, los Enzo, etc. Pero es que defensivamente también está entre los mejores, porque es el séptimo jugador en Premier League en intercepción, es decir, en pases de rival cortados, que tiene una enorme importancia en el juego, porque es más importante incluso una recuperación, porque una intercepción normalmente ya te coloca orientado hacia la portería rival y puede ser objeto de un ataque relativamente sencillo. Y es el tercero en tackles, es decir, que está brillando a gran nivel, está brillando a gran nivel en ataque, pero también en defensa. En el momento que hacemos este vídeo, se va a perder el próximo partido con la sanción más ridícula de la temporada. Hice un piscinazo, le sacaron la segunda amarilla y le expulsaron. Imagínate que llegamos a hacer este vídeo antes de ese suceso, por supuesto, sería la gafada madre. Bueno, es que también hacemos posgafadas. Pues estaba acalorado el hombre y dijo, anda, una piscina, pum. No, no era una piscina, era el área y tú estás excusado, amigo. Vamos a hablar del cuarto punto fundamental, el fichaje de James Madison, uno de los grandes fichajes de esta temporada en cuanto a oportunidad de mercado y, por supuesto, en cuanto a rendimiento. Ya ha sido elegido el mejor jugador del primer mes de competición, del mes de agosto, y es que por fin fichan a un jugador que necesitaban durante años. Recordemos que en los últimos años esperábamos siempre un enganche para conectar con la delantera. Pasaron por el Tottenham, bueno, Dele Alli tuvo su momento por jugar detrás del delantero, pero luego se cayó. Tom Gindombele, acuérdate, qué desastre de fichaje. Giovanni Lo Celso, pero también tenía muchas lesiones. Bueno, James Madison no solo está a su mejor nivel de toda su carrera, sino que además lo están colocando donde de verdad rinde James Madison, como media punta puro. ¿Nos dejamos de las tonterías de extremo en el Leicester que jugaba muchas veces ahí? No, no, no. Media punta. Bien protegido por un doble pivote y ahí es donde está brillando. Pagaron 46 millones por él y ya ha sido clave con dos goles y cinco asistencias en Premier League. Además, en este registro, en el de las asistencias, es el que más lleva empatado con Neto y con Trippier. Ojo, porque solo Haaland, Salah y Watkins tienen más participaciones en goles, es decir, sumando goles y asistencias. Está empatado con Neto, Pedro Neto, el delantero de los Wolves, no con Neto, el portero del Bormuz. Sería increíble, una temporada histórica. Es importante aclararlo porque yo la primera vez que lo he leído he pensado, joder, sí que está atacando esta temporada el portero del Bormuz. Como he dicho, qué balones. Normal que no vayan bien si está en estas posiciones tan atacantes. Está Neto pisando área. Con estos registros, la agarra Neto desde su área y empieza a regatear y los narradores diciendo, ¿pero qué hace Neto? Déjale, déjale, que lleva ya cinco competencias. El único problema es que si pierde el balón, pues no hay nadie ahí para interceptar. Bueno, sentimos mucho esta auténtica subnormalidad. Y vamos a enseñaros la posición media de Madison para entender ese puesto de media punta que también está cubriendo. Ahí lo veis. Es perfecto, ¿eh? Es perfecto, sí. Está clavado en el centro del campo. Me da un placer visual estas dos imágenes porque es la imagen del media punta puro. Lógicamente, un media punta puro, que como es diestro y tiene buen disparo, tiene que caer a la izquierda también para moverse hacia adentro. Pero por fin, la figura del 10 desde su dorsal y desde su región del campo que cubre. Ha entendido perfectamente a Ansh Bostekoglu, que era la mejor manera de potenciar a Madison. Es verdad que justo esta muestra la tomamos del partido del Arsenal, su posición media, pero para que la entendáis, que en el partido del Arsenal bajó mucho a recibir también James Madison para ayudar en la construcción de juego, que es otra cosa muy relevante en él. Y su mapa de calor habla de un media punta fundamental. Con todo esto, vais a ver ahora en pantalla las estadísticas de nuestro amigo Mathers en esta temporada, porque está siendo brillante y, como ya os decimos, uno de los mejores jugadores de la Premier League, jugador del mes en el pasado mes de agosto. Ahí lo veis. Segundo en pases claves por partido, 3,3. Primero en pases al área. Segundo en pases progresivos. Primero en acciones que acaban generando un disparo fundamental. Y espero que no se pille ni un solo resfriado de esta temporada. Una de las claves de la importancia de James Madison en el Tottenham, las dio su compañero Heung Mingson, que dijo lo siguiente tras la victoria ante el Lutton. Le amo. Es capaz de hacer de todo. Cuando no estamos construyendo bien, es capaz de bajar y ayudar en la creación de juego. Tenerlo en el equipo es realmente especial. Es una especie de alivio creativo después de perder a Harry Kane. Heung Mingson sabe muy bien la necesidad que tiene él de tener un jugador al lado con James Madison y por eso ha sido fundamental para el rendimiento del surcoreano, del que ahora hablaremos. El Tottenham, además, es el segundo equipo con más goles a balón parado. Cuatro en total. Por detrás del Everton. Cinco. Sorpresa. Y ahí James Madison es clave porque es el jugador que más corners ha sacado de toda la liga. 39. Ya sabíamos que tenía un muy buen play James Madison. Así que también ahí lo está sacando a relucir. Eso sí, cuidado, volvemos a decirlo, con las lesiones. Porque con lo poco que rota el Tottenham, Madison es indispensable. No hay otro perfil que pueda sustituir lo que hace Madison. Suele perderse, mirando las cifras de las últimas temporadas, algunos partidos por lesión. No es infalible. En la 22-23 se perdió 8 partidos, en la 21-22-3, en la 20-21-7 y en la 19-20-7. Si tiene suerte el Tottenham y es una 21-22 que solo se perdió 3 partidos, perfecto. Pero si no, esos 7-8 partidos suelen ser la tónica con Madison. Sí, la media de partidos en estas últimas cotemporadas es de 6 partidos, algo más de 6 partidos perdidos por lesión esta temporada. Lo cual sería una baja importante para los Spurs que ya hemos visto, que es el alma creativa del equipo. Vamos con el motivo número 5, por el cual los Spurs juegan que te cagas. Y seguimos avanzando en el terreno de juego y ya estamos a punto de salirnos del campo, pero nos falta Heumingson. Nos falta Heumingson que ha sufrido una transformación esta temporada. Ya sabéis que en temporadas anteriores, cuando los Spurs jugaban con 3 futbolistas arriba, Kane era el delantero centro y Son caía por izquierda. En muchas ocasiones también han jugado con 2 futbolistas, que eran Kane y Son. Son siempre se han tenido muy bien con Kane, fuera en formato de 2 doble punta o en formato de tridente ofensivo. Pero este año, sin Kane, había que buscar una solución. Y aquí es importante hablar de la situación en el mercado, porque los delanteros centros en este mercado están siendo muy caros. Hemos anotado el precio de algunos de los delanteros que se han traspasado este verano. Harry Kane se fue por 100 millones. Colomuani le costó 80 al Paris Saint-Germain. Hoylund, estamos hablando de millones de euros, Hoylund le costó 65 millones de euros. Lo estamos hablando de un futbolista, había jugado solo una temporada con la Atalanta. Mitro, Mitro se fue por 50 millones. Es verdad que se fue a Arabia Saudíos, muchachos, pues el dinero no lo controla mucho. Cuña le costó 50 a los Wolves, 50 millones de euros. Openda, tu amigo, Lois Openda, 38.50 millones de euros. Allá donde fuera que se fuera Lois Openda. Se fuera, trasladó su talento al Leipzig. Al Leipzig, al Leipzig, al RB Leipzig, al RASEMO SPORT, y Nico Jackson, zapatitos Jackson, 37 millones de euros. Zapatitos de salón. Zapatitos de salón, zapatitos de ballet. Zapatitos de bailarín. Ahí está. Esto que quiere decir, que los delanteros eran muy caros. Y posiblemente, Ansh Postekoglu, junto a Levy, dijeron, a ver un segundo, ¿cuánto nos va a costar fichar un delantero mejor que Heumingsson de delantero? ¿El precio cuál habría sido? ¿70, 80, 100 millones? Dijeron, no tenemos esa cantidad. Si queremos fichar también a Madison, a todos los que había que fichar este verano. Así que dijeron, pues vamos a reconvertir a Heumingsson. Y lo cierto es que la reconversión, de momento, está siendo un éxito absoluto. Vamos a ver la cifra de minutos y goles desde que Heumingsson llegó a los Spurs. Ahí veis esa primera temporada, 15-16, con 4 golitos en 1100 minutos. Luego, bueno, lo primero que hay que ver es que jamás baja de 10. Es un animal. No, es un animal. Y la temporada pasada, ¿recuerdas que era mala? Muy mala. Claro, claro, claro. Pues 10 goles. No, de hecho, la temporada pasada es la peor de todas, más allá de esa primera. Pero en casi 3.000 minutos marcó 10 goles. Pero, por lo demás, siempre ha estado en esa media de más de 2.000 minutos. Ya veis que es una consistencia absoluta. Siempre más de 10 goles, más de 2.000 minutos. Pero esta temporada, fijaros que está volviendo a las cifras prácticamente... Bueno, de hecho, el promedio es mejor, pero tiene pinta de que puede alcanzar las cifras de su mejor temporada goleadora, que fue la 21-22. Si consigue alcanzar esos 3.000 minutos, cosa que eso lo ha logrado en dos temporadas, tiene pinta de que se va a ir a los 20 goles. Sí, está ya tan manídolo de... En que empató, perdona, para la bota de oro con Mohamed Salah. Y la ganó, por tanto. Está tan manídolo de que Heuminson está infravalorado como decir que al estadio de Luton se tapó una casa, pero... Eso hay que apuntarlo para nuestro vídeo de Heuminson. Heuminson está infravalorado. Pero bueno, que a pesar de eso, espero que cuando se retire, se le valore y se ponga en perspectiva su carrera como lo que es, que es uno de los mejores jugadores de esta etapa de la Premier League. Impresionante. Impresionante. Impresionante, que siempre se ha llevado los focos Kane y son también los que los merece. Y vamos a terminar con el sexto punto de nuestro análisis, que tiene menos que ver con lo futbolístico y más con lo psicológico, quizás, con el ánimo. Y es que aquí hay que hablar otra vez de Ansh Postekoglu. Descompresión. Ya sabes, Ile, que yo... Ese club necesitaba descompresión. Yo critiqué mucho a Antonio Conte desde este punto de vista. Me parecía que era un tipo realmente incendiario, que no le hacía ningún favor con su actitud y sus declaraciones, ya no solo al club, sino a su propia afición. No era lo que necesitaba. Bueno, un tipo que cogiera el martillo y lo tirara todo por tierra, aunque las cosas fueran mal. Compostekoglu. Y una vez le dio a Merediz la señora del té. Tiró el martillo y le dio la cabeza. No veas la avería que le hizo a Merediz. Hombre, no es un... Se la tuvieron que llevar al hospital, ¿eh? Te pido que... Cuatro puntos le pusieron a la pobre Merediz. Ya, pero no sobrevivió Merediz, te quiero recordar. Descanse en paz, Merediz, Grayson. Que, bueno, pues el martillo de Conte... Se la llevó por delante. Dejó ese té a medio hacer. Se quedó ferido el té, igual que ella. Ese té jamás fue bebido, ¿eh? Perdón. Disculpas con la familia de Merediz. Que la... No la han superado todavía. No, hombre, normal. Merediz era una persona muy querida. Todavía no se puede explicar cómo el entrenador del club la pudo matar con un martillo lanzado de manera completamente azarosa, ¿no? Mientras ella preparaba un inocente té. Un té. Un Earl Grey que estaba preparando. Ya, bueno. Quiero recordar que ese té, pues, se quedó frío, ¿no? Sí. Bueno, amigos. Ixfos de Koulou no tira martillos. No. De hecho, es un tipo... Desde este punto de vista, la gente respira aliviada en el centro de entrenamiento de los Spurs. Nadie ha sido agredido por el momento. Nadie, nadie. Es un tipo que saluda a todo el mundo. Te pregunta qué tal en el ascensor, en vez de mirar el móvil o mirar al techo. Y además, es un hombre, bueno, que sabe gestionar la presión. Le preguntaron sobre si los fans deben reducir su ánimo, bajar sus expectativas de cara a este inicio tan grande. Y dijo, no, déjales que disfruten. Mi rol no es romper las ilusiones de la gente. Que se emocionen, que eso es lo bonito de ser fan. Muy bien, no les estoy prometiendo que voy a ser campeón de la Premier, pero tampoco les voy a decir... Claro, guardar la fiesta. No disfrutes, que luego ya perderemos algún partido. Coño, deja de la gente disfrute, que eso es el fútbol. Hombre, míralo. Ahí está. A mí tengo que decir que tenía 0C, las cosas como son. Tenía 0C en Ange, venía de Escocia, bueno, ya sabemos que es un gran salto, pero la verdad es que de momento me está gustando muchísimo el fútbol de los Spurs, luego los resultados se acompañan o no, pero el fútbol de los Spurs me está gustando mucho y me está gustando mucho él, porque entre otras cosas es un tipo que no se da aires, que es una cosa que en algunos entrenadores de los Spurs dices, a ver, eres muy buen entrenador, pero también hay que bajar un poquito a tierra. Conte tuvo algunas declaraciones en las que básicamente se puso por encima del club. Decía que él estaba haciendo un favor al Tottenham estando ahí, caballero. Caballero. Le ha puesto una pistola en la cabeza. Efectivamente. No es el caso de nuestro amigo Ange, que lo primero le han preguntado, oye, tu filosofía y tal. Y una de las primeras cosas que hice es, ey, yo no lo sé todo, nunca dejo de aprender y de hecho hago un esfuerzo activo por seguir aprendiendo. En este sentido es una persona que escucha muchos podcasts, que lee mucho, porque es consciente de que no lo sabe todo. Y lo cierto es que su mera presencia ya ha ayudado a bajar un poquito la tensión que se vivía en los Spurs en los últimos tiempos. Siempre había como una especie de tensión. Y en el caso de Ange ha llegado de hecho, chavales, todos tranquilos. Y además un verano en que además ha sido especialmente duro, han perdido a Harry Kane. Es que no olvidemos eso, podría haber sido muy traumático. Y de momento nadie se está acordando de Harry Kane. Entre dos cosas porque ha llegado un hombre que ha dicho, ey, vamos a reconvertir esto, no llora por los fichajes, no se queja por todo. Está ahí el hombre, pues haciendo lo mejor que puede. Y me da la impresión, disfrutando también de este momento. Entrenador del mes de agosto, junto a Madison, doble premio para el Tottenham. Así que, muy bien. Habla también muy a menudo de su padre, de la importancia que tuvo su padre en su formación. Es una persona que ha ido ascendiendo desde abajo, que las ha pasado canutas. Y, pues, se le ve al hombre que dice, pues qué bien, yo estoy aquí, no estoy yo para quejarme. Mira qué instalaciones, mira qué club, mira qué jugadores fantásticos. Qué gusto. Qué gusto estar aquí. Qué gusto. Pues qué bien alguien que esté contento de estar donde está. Qué bien, qué bien, hombre. Porque parece que todo el mundo está siempre enfadado. Pues no, por cierto, Kowloh no. Es un poco un ángel, es un poco un ángel, como la canción de Robbie Williams, Angel. ¿Por qué? Porque, esta es una de las anécdotas de esta temporada. Los afirnos de los experts le hicieron una canción a Angel, tomando como base la canción de Robbie Williams. Y la cosa fue a tanto que el propio Robbie Williams la cantó. Y le preguntaron a Ancho, oye, ¿qué te parece? Pues una locura, es de mis cantantes favoritos. Y está cantando una canción en la que me menciona. Pues cómo voy a estar encantado de la vida. Pues vamos a verlo, ¿no? Pues venga, vamos a ver el vídeo. Ahí está. Míralo. Que no pase desapercibido también el tipo de la guitarra. Está viviendo muchísimo este momento. ¿La gorra te identificas con el outfit de Robbie Williams? No del todo. No del todo. La verdad, no del todo. El collar. Luego porque tu peluquero quería ponerte un tupe similar. Sí, sí. No, el pelo podría llevarlo. Y un poco la cara, pues estoy acabado, Robbie Williams. Pero no perdamos tampoco de vista el hecho de que Robbie Williams ha aprovechado la tela de los cojines para hacerse esa camisa. En un movimiento maestro, en pos del reciclaje y el cuidado del... Yo me veo más como el de la guitarra. Ya, que en este caso... Las gafas, la gorra. Sí, en este caso ha aprovechado la tela de una... ¿Qué? Una tumbona. Bueno. Ahí estaba viviendo la tope. Recordad, os lo hemos contado en un vídeo, que aprovecho para recomendaros, que Robbie Williams es fan del Port Vale. No del Tottenham. Tenéis un vídeo sobre el Port Vale, donde hablamos de eso, que Robbie Williams consiguió siendo fan del Port Vale, meterlo en el FIFA, ¿te acuerdas? Sí. Que dijo, eh, yo os hago la canción del juego y me metéis en el soundtrack, ¿vale? Pero me metéis al Port Vale en el FIFA. Que diría que es el único equipo inglés que no lleva el nombre de la localidad donde está. Siempre tenemos esa curiosidad. Si no sabéis dónde está, pues ved el vídeo, ¿eh? Buscáis Port Vale, la media inglesa, ahí lo tenéis, ¿vale? Y yo no os voy a dar la respuesta, ¿eh? Un vídeo espectacular. ¿Dónde está Port Vale? Pues busca el vídeo. Y yo os pregunto, ¿dónde está el Tottenham? En lo más alto de la clasificación de la Premier League. En la cima. En la cúspide. No sabemos cuánto durarán ahí después de esta gafada, pero como hay parón de selecciones... Eh, dos semanas, dos semanas lo tienes hecho. Dos semanas sin gafar a los Spurs. Y creo que luego les toca un rival fácil. Vale, pues verás porque se la van a pegar después de esto. Muchachos, suerte a los Spurs. Felicidades por este cambio. Nos alegra mucho que ahora vuelva a dar gusto ver al Tottenham. Y ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis dónde creéis que va a acabar el equipo Ayns Vostecoglu en la presente temporada. ¿Acabará también como BUNK el banco que patrocina este vídeo? Hombre, no lo creo. Hombre, tan alto no. Ya no solo la Premier League, sino el corazón de todos sus aficionados. Pero si es así, les deseamos que sea como BUNK. El banco que yo banco. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas. Y además, hey, es gratis. O sea que no tienes nada que perder. Dame una oportunidad y suscríbete a la media inglesa. I swear, you'll never see anything like this ever again.